En su máxima express Y para mi compadre Sonido Fish De Miguel Ángel Ochoa Y el número uno del Bronx New York Israel Cuevas Sonido Mr. Control Y para su staff técnico El Muñeco Mayor Escucha esto Sonido Sentencia Dinastía Pérez Para que todos se moran De Invisión Con el Espíritu ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Y siguen los éxitos Para el consentido de Veracruz Mis compadres René, Heraldi y Luis Sonido Estrella En Chicago Y para la nueva amenaza Musical Alfonso Galvez Sonido Resueño Latino Y en Pensilvania Mi compadre Sonido Genio Con el grupo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! La Fuerza Creativa ¡Ja, ja, 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 ja! Sonido Fish Swamp 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 Gracias.